Como Carlos Alberto Agudelo, de 19 años de edad, fue identificado el joven asesinado la tarde del miércoles en el barrio Villareli, segunda etapa, Comuna 7, de Barranca Bermeja. Se conoció que la víctima recibió varios impactos de arma de fuego por parte de desconocidos. Hasta el lugar se desplazaron las autoridades de policía para investigar ese hecho y posteriormente la SIJIN realizaba el levantamiento del cadáver. Cabe destacar que en menos de 72 horas, cuatro homicidios se han registrado en Barranca Bermeja sin que hasta la fecha se conozcan los motivos de esos hechos violentos y las investigaciones de la policía para esclarecer esos atentados sicariales.